¿Quién podría ser un candidato en la provincia? ¿Hay algún nombre o no? Descartada la idea de ser colector a Vidal. Sí, desconozco, desconozco. La verdad que no estoy al tanto de los pormenores políticos. Vamos a lo estrictamente sí suyo, que es la situación industrial. ¿Cambia en algo la perspectiva? Con un riesgo país, no sé, en 850 puntos básicos hoy, el dólar a 45, alguna reacción favorable de los mercados. ¿Esto aporta algo de certidumbre, al igual que la idea de Alberto Fernández siendo candidato a presidente y no ella, Cristina Fernández de Kirchner, y tendiendo a confluir más hacia el medio ambas fuerzas o no? Sin duda, creo que es un análisis súper agudo, interesante que haces y es así. Yo igualmente en algún programa tuyo de La Tecla hace ya un mes compartí contigo mi visión, es decir, que íbamos a empezar a ver una inflación algo declinante y un tipo de cambio controlado y bueno, esas cosas van a ir modificando el ánimo de los mercados, va a ir mejorando un poquito el ánimo y la discusión electoral va a ser otra, obviamente. ¿Te imaginas una discusión menos radicalizada y eso con un correlato en lo económico, aunque no, por supuesto, para tirar manteca al techo ni mucho menos, porque la situación es muy delicada, digamos? Sí, sobre todo con un correlato en esas dos variables, porque la economía en realidad va a seguir sufriendo e inclusive en lo que va del año va a caer casi 2%, entonces hay un concierto entre los analistas internacionales, FMI inclusive, el Banco Mundial, la OCDE, de que la Argentina va a volver a caer. Con lo cual, digo, ¿sabes qué? Lo único interesante de que se vayan definiendo las fórmulas es a ver realmente cuál va a ser su oferta de plataforma electoral en materia económica, porque acá lo importante es qué va a pasar con la Argentina el día después de las elecciones también. Porque hay muchísimas tareas pendientes y que van a requerir claras políticas, sobre todo consensuadas. Yo tengo la impresión, de todas maneras, yo tuve que estar titánica y gigante la tarea el día después, que no era buena que de todas formas haya comprendido buena parte de la política que eso no se hace con una facción, se hace con la integralidad, la mayor cantidad y con la mayor musculatura, no solo electoral, sino política en la construcción de consensos por venir. Me parece que ese es el cambio central, ¿o me equivoco? No, absolutamente coincido contigo, absolutamente. Inclusive, más allá de la política, lo extendería a los sectores productivos, sindicales, digamos, más allá de la sociedad civil también, ¿no? Claro, más allá de que siempre existan en unos y en otros lugares los sectores más radicalizados. Pero está claro que todos tienden a confluir más hacia el centro y hacia el medio. Por supuesto que en eso después vendrán las discusiones, ¿no? Hoy la Argentina te muestra eso, que la discusión ya está. De verdad, cuando hablábamos en algún momento, sí existía la posibilidad de que surgiese un Bolsonaro en la Argentina, ¿no? Y yo te digo, Argentina ya no hay lugar para ni demagogia, ni de derecha, ni de izquierda. Pero hoy está discutiendo un centro y que me parece que eso es sano para encarar la agenda de fondo que hay que discutir en la Argentina en los próximos años, ¿no? La industria tuvo un poquito mejor la utilización de la capacidad instalada, en términos relativos un poquito mejor, está muy por debajo todavía del año pasado, etc. ¿Ve ahí que tocó fondo la actividad? Mira, es muy pronto para decírtelo. Si hoy está en un 61, venía en un 58, es muy pronto para decírtelo, porque hay que ver el comportamiento de los próximos meses, pero te diría, y también va a tener que ver con la repercusión, el mantenimiento de esto, de que se baje un poco la inflación y se domine el tipo de cambio, ¿no? José, un abrazo, como siempre, el placer de escucharnos. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima. José Urtubey, representante de la Unión Industrial Argentina. Muchísimos mensajitos antes del cierre de Nico, de incluso la propia Majo, etc. Marielito, ¿qué dicen los amigos? Bueno, yo creo que gane quien gane, lo voy a sentir un poco, o sea, no va a cambiar demasiado lo que es mi vida, voy a tener que seguir trabajando. Dice, y ellos se pelean y después comen juntos.